Cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué la cultura cubana puede ser tan próspera, puede ser tan propositiva? Y es precisamente porque siempre está en un estado de contingencia, que es una de las cosas fundamentales para tú poder hacer arte, para tú escribir un poema, para tú hacer una imagen, para tú hacer una película. Eso es lo que necesitas. Necesitas un poco un estado de violentación, que cuando no lo tienes, incluso lo fabricas. Es decir, violenta es una frontera cultural, violenta es una frontera del lenguaje, y eso es a lo que nos dedicamos nosotros. De manera que sí, la respuesta sería así, que es un momento no solo especial, sino un momento decisivo desde el punto de vista en el que se decide, no el destino de una cultura, pero sí el destino de este pequeño espacio de tiempo cultural en el que estamos viviendo. Y puede que pase todo, es decir, puede que pase también la idea de las expectativas. Cuando se tienen unas expectativas tan grandes, o se puede llegar a un fracaso descomunal, o podemos traer algo que no exista previamente. De manera que cualquier cosa que pase será buena, desde el punto de vista cultural, porque será una proposición, será algo que no exista bajo una forma previa. No, no, no. No.